Ayer se presentaba a London River en Perlas de Zabaltegui y hoy tenemos la oportunidad de estar con su protagonista, con Brenda. Good morning, Brenda. Good morning, are you? Very well, thank you. Ella realiza un papel que impresiona mucho, enlaza culturas, tolerancia, se enmarca la película en las bombas, en los atentados que hubo en Londres en 2005 y ella es una madre que vive en una isla separada y que tiene que viajar a Londres porque su hija ha desaparecido. ¿Cómo te has preparado el papel para encarnar a una madre que está un poco aislada del mundo? Tú no estás aislada, sabes lo que hay en Londres, esa multiculturalidad. ¿Cómo has conseguido prepararte ese papel de esa mujer que pierde a su hija y que se va a enfrentar a un mundo completamente diferente a lo que ella conoce? Creo que mi trabajo en esta película ha sido descubrir lo que era su vida normal antes de que empezara la película, cómo era su vida de una mujer que vivía en una isla en el Canal de la Mancha, en una granja, y descubrir esa vida de antes. Cuando empieza el guión, la mujer Elizabeth no sabe lo que le espera y yo tenía que hacerlo día a día. No tenía por qué prepararlo porque creo que todo el mundo sabía el impacto que tenían esos atentados en Londres. Yo no estaba en Londres, sino en la costa del sur, pero era horrible, por supuesto. Yo vivía en esa parte de Londres, entonces mi trabajo también de alguna forma era olvidar lo que era vivir ahí porque Elizabeth, en el papel que realizó, no sabía esa parte de Londres ni nada semejante. Sabemos que a la hora de presentarte el proyecto tenías ciertas dudas por tratar este tema, el de las bombas, los atentados de Londres. ¿Qué es lo que te impactó, lo que te gustó de ese papel que te presentaron, que al final te cautivó para lanzarte a hacer esta película? Pues sí, es verdad que era un poco reacia antes de verlo, pero por supuesto no era el guión lo que me sembraban dudas, que el guión era muy bueno, sino la posibilidad de que alguien sensacionalice un tema tan serio tratando de las bombas de 2005. Pero cuando le conocí a Rashid ya sabía que estaba en buenas manos, que él me aseguró que no iba a ser así. Y lo que me impresionó más era que estábamos buscando el elemento humano en algo tan grave y en eso Rashid era inspiracional, inspiró mucho. Y también trabajar con Sotigay, que de paso ha ganado el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Y cuando me dijeron que iba a actuar con él, creía que había ganado la lotería. A mí me ha gustado mucho tu papel, porque durante la película, que la pude ver ayer, por un lado me inspiraba como un instinto maternal, porque entiendes a esa madre que ha perdido a su hija, esa sensación. Por otro lado, llegó un momento en el que hasta incluso odias a esa persona, que a pesar de que está viviendo eso tan fuerte, hay un momento de la película que dice ella, tengo miedo, estoy llena de musulmanes, ¿no? Porque lo que hace es la ignorancia, pero luego recuperas ese, el volver a creer a ese personaje porque aprende, ¿no? Pese a la edad que tiene una madre que parece que, bueno, ya ha vivido todo, que tiene esa experiencia, se abre al mundo y, bueno, ella con su forma de ver las cosas y poco a poco, se abre y aprende a convivir y a tolerar otras culturas. Y eso me parece que es muy bonito del papel que has hecho. En eso tienes mucha razón, que Elizabeth sabía poco de todo esto antes de empezar la película. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona por primera vez, le preguntas cómo te llamas, de qué religión eres, ¿no? Normalmente no lo hacemos. Y no importa, o no debería importar, podemos llevarnos bien todos con todos. Pero es verdad que estos atentados de Londres fueron perpetrados por musulmanes y Elizabeth cuando va a Londres descubre que su hija vive en una zona mayoritariamente musulmana y es su hija y a ver si es su sede central de los que han perpetrado los atentados. No, sabe. Se da cuenta luego de su error de haber pensado así porque la televisión le dice que han sido los musulmanes que lo han hecho y luego pide perdón por sospechar al señor Usman. Lo que pasa es que en la película la audiencia ya le conoce al señor Usman, pero Elizabeth no. Entonces solo ve a un desconocido que sabe algo en un mundo donde no está ayudando nadie a Elizabeth para nada. Brenda, really, I love your job. It was great, I mean, your character. So, congratulations and thank you very much and have a nice day here in San Sebastian. Thank you, thank you, thank you very much and thank you, San Sebastian and thank you, donosti? Donosti. Donosti. Appreciate it.